Amigos muy buenas tardes, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la calle Lázaro Cárdenas donde se ubica la avenida del hotel de Cameron, aquí en esta zona pues se dio inicio ahorita en una manifestación, una manifestación por parte de vecinos de Bucerías Nayarit en torno al asunto del derecho de vía de la avenida Cocotero, de la avenida Cocoteros, donde pues los vecinos de Bucerías han decidido venir a esta zona para pelear el derecho de vía que ha estado cerrado por parte de empresarios de Flamingo Nuevo Vallarta ya la gente está llegando, la gente, usted puede apreciar que ya va caminando sobre el callejón que conduce de la calle Lázaro Cárdenas y que colinda con la avenida Cocoteros esto que sería la avenida Cocoteros, es la que están peleando el derecho de vía quienes pues, le comento, en estos momentos ya van a manifestarse vamos para allá me comento, esto estaba programado a las 3 de la tarde ya la gente pues llegó aquí al punto de reunión aquí lo único que están manifestándose los vecinos de Bucerías es porque pues del lado de Flamingo, de la zona de Flamingo, de la zona turística pues tienen bloqueado, tienen tapado con casetas, con plumas y con agentes de seguridad privada pues ellos tienen documentos, dicen que tienen documentos donde avala que esta calle o callejón es un derecho de vía es un, eso es la avenida, sería siendo la avenida Cocoteros que colinda con la zona de Flamingos en Nuevo Vallarta y el poblado de Bucerías, aquí en Bahía de Banderas esta es la avenida es la avenida que han estado, pues se puede decir peleando para que la abran porque está totalmente bloqueada está totalmente bloqueada y pues como usted puede apreciar, aquí vamos entrando al callejón estamos entrando y la gente va ya adelante va adelante ya listo donde van a manifestarse por el derecho de vía de esta avenida Cocoteros en Bucerías, Nayarit, Bahía de Banderas estamos transmitiéndole totalmente en vivo en nuestra página de internet de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit usted puede apreciar que ya viene la gente vamos allá donde van ellos para manifestarse estamos en una lucha cabe hacer mención cabe hacer mención de esta avenida el desbloqueo que tienen aquí en esta avenida Cocoteros cabe hacer mención el que cabeza esta manifestación es Manuel Venegas de Bucerías y pues hay gente de del comité de Morena aquí en esta zona vamos a acercarnos donde están ya en la caseta vamos a ver qué pasa estamos transmitiendo totalmente en vivo le comento y eso es lo que exactamente en esta zona donde pues está totalmente cerrado está bloqueado y la gente quiere que se deje libre el acceso a esta avenida Cocoteros aquí vamos ah si ahorita están está en vivo en Bucerías Manuel Venegas bueno si compañeros invitarlos a la ciudadanía como que había pronosticado para hoy lunes a las 3 de la tarde 19 de octubre bueno estamos no estamos invadiendo terreno estamos precisamente peleando lo que es de nosotros lo que es del pueblo yo esperaba que el ayuntamiento hiciera acto de presencia y tuviera la dignidad de venir a ver lo que está pasando porque estos problemas se están originando debido al ayuntamiento doctor Jaime usted ya lleva de este lodo ¿verdad? desde compañagua hay compañagua por ahí para acá se empezó a utilizar esto en vez de dotarnos de infraestructura nos están citando nos están robando nuestro nuestro patrimonio y nuestros accesos tanto a la playa como nuestros accesos en este caso de esta calle con la barriera en bloqueada aquí tengo la escritura para compartir con los con los amigos de prensa y bueno vamos a a la calle como la gente del pueblo se va a ir viniendo para hacer el año de 2004 y ahí ahí como podemos ver hay historia hay un antecedente y bueno la gente que pasemos y caminamos y grabar todo el ese caminón necesitamos para grabar y que vea y que la sociedad sepa lo que hay el otro lado es el lugar lo que hay en el que es la distancia entonces si necesitamos unirnos compañeros si yo cuento que así si vamos a pasar para mí y ahora está por fin lo que hay no es no es porque así necesitamos traer en su momento las máquinas Tomar eso, tomarlo Cocoteros libres, cocoteros libres A pasar como siempre lo hemos hecho Vámonos Usted puede apreciar en este momento ya Los vecinos, ciudadanos han quitado la pluma Han quitado el cerco que estorbaba para pasar Aquí en esta zona de bucerías La avenida Cocoteros que colinda con Nuevo Vallarta Se llamaba pluma, ya la quitaron En estos momentos ya los vecinos, los ciudadanos hicieron lo propio Vamos a recorrer aquí esta zona donde debe ser una avenida Es una avenida que se llama Cocoteros Y pues aquí viene la gente Señores, queremos conocer el final de lo que hay en este andador Hace días yo vine y me rodearon varios agentes de seguridad Ellos y no me dejaron pasar, terminar allá Esperaron que me colara un poquito Y bueno pues, ahorita vamos a llegar hasta el final Para que sepa la ciudadanía lo que hay de otro lado Es ilegal, no tiene decreto ¿Cuántos años tiene usted y ya no tiene muchería? ¿Cuántos años tiene usted y ya no tiene muchería? Aquí es la zona donde estaba cerrada Donde está un letreo que dice alto total Caseta de vigilancia Condominio Maestro Los Flamingos Aquí en esta zona pues estaba cerrado con una pluma Y con cinta coronamiento Ya los ciudadanos, la gente La gente ya decidió quitar la pluma Y van hacia Nuevo Vallarta Sobre esta avenida Cocoteros En un ratito más vamos a llevar otra transmisión Vamos a seguir aquel Aquella zona para ver qué es lo que pasa Con los agentes de seguridad privada Y seguramente van a estar de aquel lado Avenida Cocoteros en Bucerías Nayarit Con el instante con la zona de Flamingos En Nuevo Vallarta Muy buenas tardes Estamos transmitiendo totalmente en vivo Para todos nuestros seguidores de Noticias PB Y Noticias PB Nayarit Muy buenas tardes Seguimos informándole